Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Secretos de Hogar. El día de hoy estoy muy feliz porque vengo muy bien acompañada. Les quiero presentar a mi abuelita, ella se llama Rosalba y el día de hoy me va a estar acompañando en el tag del hogar. Así que ella las va a saludar. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Ella va a estar junto a mí realizando este tag al que fui nominada por mi amiga Costeña Blocks. Y me va a estar leyéndome las preguntas para yo posteriormente estar contestándolas. Entonces espero que les guste, que se queden hasta el final, que le den manito y dedito arriba. Y nada, sigan viendo este video. Entonces vamos a iniciar y mi abuelita me va a leer la primera pregunta que es... ¿Cuál es tu artículo de limpieza favorita? Bueno, mi artículo de limpieza favorito es el Zampik, no sé cómo se llama en otros lados. Es este que tengo acá, yo siempre lo tengo pues así empacado porque me parece más práctico a la hora de trapear y de agregarlo a las otras superficies. Entonces solo sería rociar y ya, pero sí es mi producto favorito porque da aroma a toda la casa. Y además podemos también limpiar todas las superficies. Por acá en alguna parte de la pantalla les voy a dejar una referencia para que en otros países sepan lo que es el Zampik o Pinol, como lo llaman. Y pues sí, este es mi producto favorito. La segunda pregunta dice... Muestranos tus productos favoritos para lavar la ropa. Bueno, para lavar la ropa uso tres productos. El primero es este jabón en barra. Me gusta bastante porque puedo lavar la ropa de mi esposo, que está un poco percudida antes de agregarla a la lavadora. También uso este jabón coco, ya me lo han visto en algunos videos, pero es el que yo uso para la ropa de mi niño también y para la ropa más delicada. Y por este lado, me gusta usar también este suavizante. No es una marca comercial, es la marca Furor, pero rinde mucho, es súper espeso y dura mucho en la ropa del olor. Entonces sí, estos son los principales productos que yo uso. Además, también me gusta usar, por supuesto, el jabón que yo misma preparo y que les mostré en un video, pues uno de los primeros videos que realicé. Entonces sí, estos tres productos junto con el jabón que yo misma preparo son los que más me gusta usar a la hora de lavar la ropa. Vamos con la tercera pregunta. Compártenos dos tips para ahorrar tiempo en la cocina. Bueno, el primer tip que les puedo compartir es que cuando compremos las carnes, de una vez las dejemos porcionadas antes de congelarlas. Porque o si no, a la hora de que vayamos a cocinar, vamos a sacar eso un pedazo entero congelado y nos va a tocar esperar a que se descongele para luego sacar la parte que necesitamos y después volver a congelar lo que nos sobra. Entonces no es bueno uno estar congelando y descongelando los alimentos. Y es por eso que yo prefiero cuando compro la carne, de una vez porcionarla antes de guardarla en la nevera. Y el segundo tip también es lavar las frutas y las verduras, también recién se compran. Con eso cuando las vayamos a necesitar para alguna preparación, solo es sacarlas de la nevera o del lugar donde las tengamos y usarlas inmediatamente. Inclusive las frutas para los niños, solo es sacarlas y ya están listas para consumir. Y pues sí, esos son los dos tips que les puedo dar para ahorrar tiempo en la cocina. Ahora, pregunta número 4, ¿cuál es tu electrodoméstico favorito? Mi electrodoméstico favorito es la licuadora. Me parece muy multifuncional porque se pueden hacer tanto jugos como malteadas, postres, cremas. Entonces sí, aunque mi licuadora ya tiene unos añitos, funciona perfectamente y de verdad la uso mucho. Entonces es mi electrodoméstico favorito. Pregunta número 5, ¿comparte la comida favorita de tu familia elaborada por ti? La comida favorita de mi familia elaborada por mí es la lasaña. Les gusta mucho tanto a mi esposo como a mi hijo y a mis papás también. A mi abuelita también le gusta demasiado la lasaña que yo preparo. Entonces esa es sin duda la comida favorita elaborada por mí que más le gusta a mi familia. Pregunta número 6, ¿cuál es tu comida sacapuros? Bueno, mi comida sacapuros sin duda es la pasta. Es un alimento muy fácil de hacer y cuando estoy apurada y no tengo casi tiempo, hago pasta o también las sopas. A mi hijo le gusta mucho la sopa de pasta, entonces esa es una gran ventaja porque cuando no tengo mucho tiempo, siempre recurro a una sopita y nunca falla. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el oficio que menos te gusta hacer? El oficio que menos me gusta hacer es doblar ropa. Yo puedo hacer todo en la casa como echar la ropa a la lavadora, colgarla, bajarla de la cuerda, pero cuando voy a doblar la ropa me da bastante pereza y a veces dura hasta 3 y 4 días ahí la ropa sin doblar y eso que solo somos 3 personas en mi casa, pero cuando yo veo ese montón de ropa siento que tengo hasta la ropa del vecino, entonces sí, no me gusta mucho doblar ropa, aunque he escuchado que a algunas personas la relaja, pues creo que ese no es mi caso. Siguiente pregunta. ¿Alguien te ayuda con las labores del hogar? Bueno, en este momento no cuento con empleada, en realidad nunca he tenido empleada, yo me hago a cargo de los oficios de la casa, pero mi esposo cuando está descansando, él sí me ayuda bastante con el niño, también me ayuda a cocinar, a recoger un poco el reguero, entonces digamos que él principalmente es la persona que me ayuda con los oficios de la casa. Siguiente pregunta, ¿en qué momento del día te gusta limpiar? Me gusta limpiar en las noches, siento que rinde más el tiempo y que es más fácil despertar al otro día con la casa limpia y ordenada, porque cuando no la limpio en la noche no me levanto con la mejor actitud al ver todo ese desorden, como que empiezo el día mal, entonces sí, creo que en la noche me rinde mucho más el tiempo, además mi niño se queda viendo televisión muy juicioso y como ya casi es hora de dormir, entonces está más calmado y me deja hacer más fácil el oficio. Siguiente pregunta. ¿Ha tenido días en que no quieres limpiar? La respuesta es sí, he tenido muchos días donde no quiero limpiar la casa, sencillamente no tengo la energía o no sé, el día estaba muy perezoso, muy lluvioso, entonces no me dan ganas de limpiar y los días cuando mi esposo descansa, a pesar de que él me ayuda un poco con la limpieza, pues tampoco me dan ganas de estar limpiando, porque siento que es tiempo más para compartir en familia y hacer otro tipo de actividades, entonces sí, varios días a veces no quiero limpiar. Siguiente pregunta. ¿Tus hijos han utilizado calcetines diferentes por no encontrar los pares? Bueno, esta pregunta me dio mucha risa y la respuesta es que no, nunca mi hijo ha usado las medidas diferentes, porque aunque no me guste doblar la ropa, yo tengo una manía y es que cuando la bajo de la cuerda, siempre trato de bajarla en orden y trato de dejar los montoncitos pues acorde a los pares, en el caso de las medias, entonces no, mi hijo siempre tiene sus medias como son y en dado caso de que tenga alguna media sola, prefiero dejarla a un lado hasta que encuentre el compañero, pero nunca dejar que se ponga una media de una y otra media de otra. La siguiente pregunta dice... ¿Cuál es tu temporada favorita del año para decorar? Bueno, mi temporada favorita del año para decorar es Navidad, ya que acá no hay estaciones como en otros países, entonces como que el clima no se presta tanto para uno estar cambiando la decoración, como de otoño, de verano y todo eso, entonces simplemente en Navidad es donde le doy un toque de transformación a mi hogar y ya esa es la única época donde sí, me gusta decorar y de verdad le pongo bastante empeño. Y finalmente la última pregunta dice... ¿Prefieres tener la casa limpia todo el tiempo o pasar un día en el spa cada semana? Bueno, esta pregunta es un poco difícil, pero aunque suena tentador tener la casa limpia todo el tiempo, a mí sí de verdad me gustaría pasar un día a la semana en el spa, con eso llego renovada y con las energías altas para seguir limpiando la casa, no me importaría limpiar el resto de la semana, si sé que cada día, en cada semana voy a ir al spa a relajarme, entonces sí, la verdad sí, me gustaría pasar un día cada semana en el spa. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, me gustó bastante hacer este tag en compañía de mi abuelita, la verdad sí, estuvo muy entretenido, y voy a nominar a tres personas también para que lo hagan, aprender a vivir vlogs y más, a mi amiga del canal Maroli Ruiz, y a Ana de Annie en tu hogar, ellas son mis nominadas para que también hagan este tag en sus canales, y nada, no me queda más que agradecerles por ver este video, y agradecerle a mi abuelita muy especialmente, por prestarse para acompañarme en este video, aunque estaba un poquito nerviosa, en realidad lo hizo súper bien, y de verdad le agradezco por colaborarme, ahora ella se va a despedir de todas ustedes. Bueno, muchísimas gracias por todos, que estén muy bien. Y a ustedes, no se les olvide suscribirse, compartir este video, y darle manito arriba, nosotras nos despedimos, y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.